En este vídeo te voy a enseñar cómo tener mucho dinero Y sí que me han preguntado por qué tengo tanto Y antes de que te preguntes, no, no es código Esa güeya ya no existe Pero con este método tendrás una infinidad de dinero Y te lo explicaré paso a paso, así que águenos Venga, el primer paso es tener un explorador de archivos Te recomiendo que uses el que yo tengo para que no te digas por qué a mí no me sale eso Así que descarga el ZR Archiver Como pueden ver, yo no tengo el dinero de antes Y lo hago para que vean que esta vaina es real El siguiente paso es que tienes que ir al link que te dejaré en la descripción Te dejaré tres por si uno no te deja entrar Al entrar al link te va a mandar este lugar El archivo se llama Banksafe Tú dale sin miedo, pa, no tiene virus Tú tranquilo Solo púchalo y se va a descargar Como puedes ver, ya se descargó Y ve güey, no pesa ni un mega Así que no hay excusa de que no tienes espacio Vámonos al ZR Archiver Ya estando aquí, eh, quieto Ya te vi observando a ver si me encuentras algo indebido, ¿verdad? Bueno, ya estando aquí hay que entrar a la carpeta dobbline Y ya estando aquí hay que buscar la descarga que se llama Banksafe Y dale, aquí está Encontrado solo púchale una vez Te van a salir estas opciones, dale a cortar Ahora procedemos a ir para atrás Toca esta carpeta con una flecha verde De ahí vamos a la carpeta Android Y después a la carpeta Data Y como ves hay muchas aplicaciones Hay que buscar la del juego Y dale, aquí está Ahora procedemos a entrar a esa carpeta Nos va a mandar aquí Y aquí entrar a la de Files Y aquí mero hay que pegar el archivo Solo puche esta güeya de aquí Les va a salir este mensaje Le damos en aplicar todos los ficheros Y en reemplazar Y vamos, esto es todo, pa Y como vemos, sí funcionó Ahora puedes comprar los carros que quieras Y las armas que quieras WTF Que rompí el juego ¿Qué acabo de hacer? Espero que te haya servido Deja tu like y suscríbete Para abrirlo Otra